Una noche, una manada de monos iba cruzando un campo. Era una noche luminosa y espléndida. Al pasar junto a un pozo, como los monos son muy curiosos y enredadores, se asomaron a él. La luna se reflejaba en el agua del pozo y el jefe de los monos, atónito, exclamó. Atención, amigos míos. La luna se ha caído al pozo. Sí, convinieron los otros monos. Ahí está la luna. Se ha caído, se ha caído. Todos comenzaron a preguntarse qué podían hacer para sacarla de allí. Querían salvarla, porque todos sabían que la luna era una buena amiga que alumbraba el camino en sus largas marchas nocturnas. Empezaron a reflexionar hasta que al fin encontraron una solución. Formarían una larga cadena. El de un extremo se agarraría a un árbol y el de la otra punta sería el que podría coger la luna. Compusieron con sus cuerpos la larga cadena. Varios monos comenzaron a descender por el pozo, tratando de que el del extremo alcanzara la luna. Pero el peso de los simios terminó por quebrar el árbol y todos cayeron al pozo. Momentos antes de ahogarse, tuvieron ocasión de comprobar que, milagrosamente, la luna había desaparecido. Persiguiendo reflejos, ¿dónde vamos? Persiguiendo quimeras, ¿a dónde nos dirigimos? Proponiéndonos logros falaces, ¿a dónde llegaremos? Quizá por unos instantes, antes de abandonar este cuerpo, nos demos cuenta de que, milagrosamente, nuestra existencia y todo su reflejo se han desvanecido. Kalu Rinpoche me contó una historia. Un hombre llegó hasta el maestro y le comenzó a contar las infinitas actividades que llevaba a cabo. Sociales, culturales, profesionales, familiares y de ocio. El maestro le escuchó pacientemente y al final dijo, Bueno, cuando mueras, en tu lápida pondrá, He aquí un hombre que llenó su vida de actividades inútiles.